nuevo pago de mil ochocientos o mil quinientos llegan a partir de diciembre cuando llegará exactamente el pago de los mil ochocientos dólares o los mil quinientos dólares así como los pagos mensuales llegarán el 15 de diciembre para todos los padres de familia con dependientes registrados siendo este el último pago del año el departamento del tesoro de eeuu dijo que había realizado más de 106 millones de dólares de pagos en las tres rondas de pagos mensuales hasta ahora por un total de 46 mil millones la mitad del monto total del crédito se ha entregado en pagos mensuales anticipados el día 15 de cada mes que comenzó en el mes de julio y terminará este 15 de diciembre las familias reclamarán la otra mitad del crédito cuando usted presente su declaración de impuestos del 2021 en el 2022 a partir de enero se acerca la navidad las fiestas de celebración para los hispanos del mundo y con esto varias interrogantes significa el fin de muchas de las ayudas que el gobierno federal aprobó durante la pandemia pero esto no significa que no habrá pagos para familia en especial para las que tienen más de un hijo el servicio de impuestos internos del iris mandó varias cartas a cientos de estadounidenses de bajos ingresos que podrán inscribirse en el portal para recibir la ayuda del child tax credit todo esto para obtener un pago extra si usted se inscribió podría recibir los 1800 dólares para su hijo o los 1500 dólares dependiendo de la edad quiénes son elegibles para este pago de 1500 o 1800 esta ayuda es para padres de familia que se registraron antes del 15 de noviembre los cuales recibirán hasta 1800 dólares por dependientes que tengan lo que será la mitad del total del crédito tributario el crédito proporciona 3600 dólares a los menores de 6 años y hasta 3000 dólares para los niños entre 6 y 17 años cumplidos en este 2021 sólo tendría que obtener la mitad de la ayuda a quienes pidieron los pagos mensuales y recibieron 300 dólares mensuales y 250 dólares respectivamente pero si no estaban inscritos no iban a recibir esta ayuda mensualmente sin embargo cuando usted presente la declaración de impuestos usted lo podrá recibir completo si usted no ha recibido los créditos no los va a perder cuando presente la declaración de impuestos lo podrá reclamar además si tiene un niño que recién nació o lo adoptó el crédito de éste se va a incluir en el reembolso del 2021 el cual usted lo va a hacer con su preparador de confianza en el próximo año 2022 recuerde lleve consigo la forma w2 la forma 1099 la forma 1095 del seguro de salud además el aires enviará varias cartas para la reconciliación y para que sepa cuánto ha recibido si usted no ha recibido los estímulos el tercer estímulo lo puede reclamar en la declaración de impuestos de 2021 el próximo año a partir de enero 2022 recuerde suscribirse a este canal darle un me gusta a este vídeo y compartir sepa a usted que día a día usted está aprendiendo más y más cómo funcionan los impuestos federales en eeuu de américa le agradezco por quedarse hasta el final de este vídeo suscríbase al canal muchas gracias nos vemos pronto